Cachi Gestido y Charlie Taicheira son dos profesores de educación física ya jubilados que viven en Tierra del Fuego y abrazaron la pasión de conocer el país en bicicleta. Los encontramos en Ruta 7 rumbo Uspallata. Llevaban recorridos casi 500 kilómetros desde que salieron de San Rafael. Pasaron por Dique Los Reyunos, San Carlos, El Manzano Histórico y Potredillos. Quieren completar mil kilómetros de pedaleo por las rutas mendocinas. Esto es con paciencia, es para disfrutar, vamos sacando fotos, vamos interactuando con la gente y conociendo la realidad social y cultural de los lugares. Para eso viajamos, digamos, cuando siempre se dice cuanto más lento es en medio de locomoción de un turista más conoce. Para este viaje cuidaron bien su condición física y la alimentación. Cuando después salimos, estamos permanentemente tratando de andar en bici, que es una actividad por demás beneficiosa para el cuerpo. Por supuesto que no fumamos, que también es fundamental para la capacidad aeróbica. Y bueno, la alimentación, en realidad cuando andamos en bicicleta, este tipo de cantidades de kilómetros, nos comemos todo. Rob, Kach y Charlie tienen 58 años. Para ellos, la edad no es impedimento en esta aventura. Es 58, 68, 78. Yo creo que es una cuestión de voluntad, de querer, porque en definitiva, mira, yo hace unos 6, 7 años atrás hice de Bariloche a Ushuaia, por carretera austral y ahí van muchos europeos en la meca de cicloturismo. Y nada, en un momento me encontré con un hombre de 72 años, alemán, y viajó con nosotros, 72 años, y no lo podíamos agarrar. Entonces dije, bueno, listo, ya tengo para unos cuantos años más. Un aspecto que vigilan con celo es la seguridad en las rutas, donde comparten espacio con autos y camiones de gran porte. La verdad que sí, pero bueno, ya sabíamos que es así. La verdad que teniendo, aunque sea 20, 30 centímetros más de ancha la ruta, sería genial para mucha gente que puede andar en bicicleta. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, la gente lo va viendo en las ciudades, el medio de locomoción que no contamina, que te lleva a hacer una bicicleta. Entonces, ya que esto sale por un medio de comunicación, y es para todos los políticos, la gente que está en gestión, pensar en eso.